Aquí hay dos soluciones, bueno dos soluciones, hay muchas soluciones, pero depende de si yo hago que como este ha perdido carga o tiene menos resistencia de la cuenta, imaginaros yo he pedido un HA25 y se me ha quedado en un HA20, yo puedo suponer que este va a estar trabajando con ese 20 y le voy a poner un refuerzo, pero a lo mejor no para que llegue un 25 sino para que me llegue un 30, que absorba parte, o bien puedo decir que me olvido de este pilar y hago mi pilar metálico, hago que mi refuerzo encaje, cumpla con todos los requisitos, o sea que él absorba toda la carga que hay y de este me olvido. No me olvido, normalmente los pilares de hormigones me van a servir, me van a servir por ejemplo para mejorar la esbeltez del pilar, sabéis que la esbeltez de los elementos metálicos es muy alta, entonces hay veces que utilizo hilos anclos con unos tornillos, los anclos para que sean mucho más, tengan menos problemas de pandeo, los pego en los bordes, los pego en los bordes para tener también mayor rigidez en mis estructuras metálicas y luego al estar macizado por dentro, bueno pues ya solamente tienen una cara expuesta, con lo cual es mucho más fácil la protección luego, por ejemplo si lo vais a dejar visto en caso de protección contra incendio y si no, pues la solución que estáis viendo aquí, de un gunitao, un gunitao es un hormigón proyectado con, bueno proyectado, como estáis viendo recubre completamente todo el refuerzo metálico que hemos hecho, que ahora veréis algunas imágenes, ¿vale? y que bueno ya lo está protegiendo bastante del incendio y esto se suele hacer, o sea, si estamos reforzando metálicamente y encima gunitando con el hormigón es porque necesitamos un incremento de fuerza muy fuerte, no es normal que se hagan las dos para un refuerzo normal, casi con los cuatro angulares, perfiles normalizados, con estos angulares y el empresillado lateral tenemos suficiente para poder soportar las cargas que admite cualquier pilar, esto ya es cuando, bueno, queremos incrementar mucho la resistencia, ¿no? esto en edificios en altura sí se hace, los pilares normalmente de edificios en altura llevan una estructura metálica, llevan perfiles metálicos dentro y llevan por fuera unos de hormigón que los rigidizan y los protegen bastante, ¿no? bien, ahí tenéis una fórmula para que veáis un predimensionado rápido, solamente de refuerzos con hormigón, de las distintas y, bueno, os dice que con cuatro redondos los sacáis en el área, os dice el área por centímetro cuadrado que necesitáis los cuatro redondos, ¿vale? es un chao normal para pilares, hay veces que los hinchamos completamente y los hacemos pilares redondos, todas las veces para zonas de galaje nos viene bien, que tienen menos problemas de sesión para no dejar a listas vivas, se ha hecho alguna vez esta solución, pero se puede hinchar también como estáis viendo aquí, pues, por elementos cuadrados, ahí va diciendo una serie de fórmulas que se quedan por escrito, aquí tenéis una solución que está picando, bueno, ahora veremos el picado que hay, lo forran completamente, veis que llevan mucho más estribos en la parte inferior y en la parte superior, llevan bastante más estribos y ahora muy limpia la armadura, veis que todo el pilar ha sido casi limpiado con martillina, aquí está la armadura de anclaje que estáis viendo con el cimiento, es fundamental, y ahora ya, pues, o bien se proyecta el hormigón o bien se encofra y se rellena. Esto es una solución de un caso en concreto que le ha tocado al profesor Huete Evaluar, y que el pilar, pues, tenía una falta de resistencia, entonces aquí se ha cajeado, se ha cajeado el cimiento porque era la capa de superficial, o sea, estaba la losa de cimiento, pero normalmente a la losa lleva su armadura y es elemento resistente, pero luego se le da una capa ya de 5 o 7 centímetros aproximadamente, con un hormigón ya coloreado, que es el que se fratasa, que es el que, sobre el que se le da un poco de pendiente para que lleve las aguas hacia el saneamiento, si hay, entonces eso es un hormigón normalmente de menor calidad o de menor resistencia, entonces se cajea. Aquí estáis viendo cómo se ha previsto primero la introducción de las armaduras, porque vamos a conseguir el solape de la armadura nueva de refuerzo, hay que anclarla directamente con el cimiento, como aquí los estribos están mucho más juntos que el estribo normal y corriente, y esto es, bueno, cómo se ha ido ejecutando, fijaros, este era el detalle constructivo que venía en el plano, cómo se han anclado directamente, tanto en el forjado como en el cimiento, dice aquí perfectamente que lo que es que es, espera anclada al forjado inferior, de diámetro 16 con resina, las mete aquí aproximadamente unos 25 centímetros, el solape es de 50 centímetros, los cercos redondos del 8 a 5 centímetros, anclado a pilas con resina de 50, unas especificaciones muy correctas, muy correctas. Fijaros, por ejemplo, además sacaban otros planos, dependiendo de si podían anclarlo solamente en dos lados, si tenían posibilidad de tres lados y no sacaban de cuatro lados, porque el de cuatro lados es el anterior que habéis visto, pero cuando no tenían para darle la vuelta, pues si os fijáis, anclan directamente en el propio pilar, como estáis viendo. O sea que un buen proyecto de reparación de un edificio, pues necesita muy buenos detalles. Vigas, pues las vigas, ahí tenemos una viga de cuelgue que tiene un problema de falta de resistencia o que hemos incrementado carga cualquiera de los elementos, de las acciones que hemos visto. Lo primero, las vamos a pegar, vamos a disponer a cada lado unos puntales, esos puntales van a estar muy bien colocados en los laterales, van a estar apoyados sobre el terreno con unos durmientes, unos tableros de madera de un canto como mínimo de 5 o 7 centímetros para que repartan la carga. Veo aquí con mucha frecuencia el puntal metálico directamente sobre el hormigón, sobre la acera. Eso puede provocar punzonamiento, si es mucha la carga que tiene que soportar. ¿Vale? Y sus sopandas arriba, se le llaman durmientes a las de abajo y sopandas. Pero a la postre es que el puntal, que es un elemento metálico normalmente y que es muy resistente, si yo lo meto mucho en carga me puede punzonar. Entonces hay que apear. Dejar descubierto, ahora voy a empezar a picar la parte inferior de la viga hasta dejar la armadura vista. Me voy a meter 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Ya se había picado hasta por ahí. Voy a colocar nuevos estribos, voy a colocar nuevos estribos que voy a meter directamente dentro del hormigón. Voy a pintar con resina Geposit, voy a colocar las armaduras nuevas, las armaduras de refuerzo. Y bueno, y con esa ya no tengo ningún problema. Porque esta armadura que voy a disponer, como veis aquí, se calcula para el momento total. O sea, esta ya me olvido de ella. Al tener más inercia, al tener más canto, mejora bastante la inercia y se puede, normalmente, admiten bastante menos armadura. Y hay muchas veces que es que tiene que ser la misma casi por cuantía geométrica mínima. O sea, que si supera, si incremento es porque tengo ahora más sesión de viga, pero no porque realmente la necesite por refuerzo. Ahí tenéis una posible solución. Fijaros, esto es una viga plana. Como he picado, aquí no me he llevado porque la armadura estaba bien, no tenía problemas de corrosión ni nada, está solo de refuerzo. Le voy metiendo estas horquillas, 5 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Unas horquillas de conexión y ahora, y refuerzo. Y hago aquí 5 o 6 centímetros, 5 o 6 centímetros por el ancho de la viga. Hay veces, a veces que lo que hago es que meto unos conectores directamente. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenéis todo ese proceso que he contado antes, cómo se ha picado. La viga, la he dejado ahí la armadura. A veces le meto hasta un taladro porque la voy a recrecer entera. Le hago un taladro aquí en la mitad de la viga. Paso el estribo, aquí estáis viendo cómo estribo. Y hago más grande el ala inferior de la viga y hormigón. Le puedo dar esta forma si quiero. ¿De acuerdo? Y ya con eso, bueno, pues. Son distintas formas, son muchas posibilidades que hay. Ahí tenéis esa misma, pues, en una solución más convencional. Que ha taladrado, como veis, la viga, las acenas, la traviesa, con redondos del 20, cogido con el pocio. Y ya estoy mejorando todo el componente a flexión de la viga. Ahí tenéis, por ejemplo, en el anterior caso, pues, fijaros cómo se ha picado. No sé si lo veis muy bien, pero se nota cómo se ha ido picoteando para que tanto la resina de posis como el mortero que voy a colocar ahí saliera muy bien. Porque estas vigas, pues, con el tiempo se van ensuciando, van creando una pátina. O si son recientes, entre los desencofrantes y las chapas de acero, las hacen que no se adhieran bien los morteros o los microhormigones, aunque sean en positivo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenéis otra solución, por ejemplo. En este caso vamos a incrementar. Vamos a incrementar hasta por arriba. Imaginaros que tenemos suficientes espesores, la capa de compresión. O tenemos una capa de arena encima de la solería. Perdón, debajo de la solería. Y no importa. Pues, en este caso, lo que hacemos es que metemos una armadura completa, forrando toda la vigueta. O sea, aquí hemos hecho estas perforaciones, unos caladros aquí alrededor, metemos la armadura y encoframos de nuevo todo. Y hemos hecho una viga mucho más grande, parecida al sunchado del hormigón. Bueno, pues, también es una posible. Ahí tenéis, por ejemplo, fijaros que no podemos, que no podemos, pues, quitamos de la capa de compresión. O sea, en la anterior no hemos querido romper la capa de compresión, sino que hemos recrecido encima de la capa de compresión. Esta, por ejemplo, pues sí, hemos quitado los 5 centímetros de la capa de compresión y hemos doblado nuestros estribos, los hemos doblado encima del otro estribo. Y si hace falta, si es posible, pues se suelda. Que no, pues, como están perfectamente, tienen suficiente longitud de solape, pues ya no tenemos problema. ¿Vale? Son diferentes soluciones. Hay veces, hay veces, por ejemplo, otra solución consiste muchas veces en meter una armadura de refuerzo. Imaginaros que nada más que tenéis este redondo y dices, bueno, pues, es relativamente fácil. Que yo pique longitudinalmente en la zona. Si es por presión, pues, a lo mejor por momentos positivos, pues, con que pique a lo mejor un tercio o dos tercios de la zona central. Tengo suficiente. Hacemos el diagrama. De momento, pico. Meto una armadura de refuerzo. La armadura de refuerzo. O meto doble armadura de refuerzo. Limpio muy bien. Doy mi capa de mortero de posis. ¿Vale? Y cierro ahí. Y ya está. Y cuando pasen 28 días, quito los apeos. Quito el apuntalamiento. En estos casos, es conveniente dejar que frague perfectamente. Y el apeo se va quitando poco a poco. El apeo hay que irlo poco. Se quita primero unos puntales. Vamos quitando de un lado y de otro. No lo quitamos todo de golpe. Hay otras veces, por ejemplo, que necesitamos que sea por cortante. Que tenemos problemas, como hemos visto, viguetas antes o vigas que se han incrementado la carga. Que le faltaba armadura. Bueno, pues se hace un cajeado, perimetral. Un cajeado. Y le metemos un estribón. Morteros eposídicos. Morteros de estos... Que pueden ser desde el puente con eposis y micro hormigones. Pueden ser morteros que lleven adhesivos de eposis. O pueden ser morteros con mucho cemento. Con mucho cemento también. Que se adhieren peor, pero si se prepara la limpieza, las resinas eposídicas empiezan de verdad a utilizarse en los años 80, 80 y poco. Antiguamente la mayoría se reforzaba siempre con hormigón y se cuidaba mucho. O sea que tampoco tenemos... Lo que pasa es que hoy día ya que tenemos las resinas eposidas también, no parece lógico reforzar solamente con elementos de hormigón. ¿Qué ventaja tiene? Bueno... Ah, perdón, ¿qué ventaja? Ya nos pasamos a refuerzos con perfiles metálicos. Hasta ahora lo hemos estado haciendo. Sí. ¿Qué ventaja tiene que ver con el apeo en el caso de las vidas, el apuntamiento? ¿Hay que tener una presión para que la armadura o las fuerzas que se aplique actúe en conjunto con la que ya está? O sea, volver... ¿Cómo acercarme la flecha para que cuando se desapuntague, digamos...? Excelente pregunta. Dame ver porque lo tenía que haber contado yo. Gracias por recordarlo. Bueno, efectivamente, el apeo, el apeo, en condiciones normales, con que la viga no esté trabajando, es suficiente. Es lo que nosotros tenemos que conseguir. Que la viga nada más que esté con su peso propio, casi. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues, normalmente, hay que coger y conseguir del orden de que una vez que has colocado tus sopandas, tus durmientes y tus puntales, que los has puesto y ves que ya no se mueve, o sea, que le dan un porrazo y comprueba que el puntal no se mueve, ahora ahí ya le metes medio giro, aproximadamente, con que tú te lleves un milímetro, milímetro y medio la estructura, que no provoque otras fisuras en otro lado. Con eso ya deja de estar en carga. Pero te la tienes que subir, eso, un milímetro, milímetro y medio, es suficiente. Finalmente, si ya tenía su flecha, porque está reforzando a lo mejor, y ya tiene una flecha importante, al menos tienes que meter dos o tres milímetros en el centro, para llevártelo, y a lo mejor los extremos un poquito menos. Ya eso sí lo tienes que controlar. Pero sí tienes, tú tienes que hacer que aquellos te encargan. Y encarga es, una vez, te habéis colocado unos buenos elementos de reparto de carga, el durmiente y la sopanda, todos los puntales, tal como tú, usted se los puede llevar a mano, directamente girándolo, y que ya ve que está, una vez que están todos puestos, y que ve que aquello no vibra, que le das un porrazo y no se mueve, ahora ya saca la madilla que tiene y ya tiras un poquito, hombre, comprueba, mides, y ya les metes con esos milímetros, ya los tienes. Y ahora, una vez que ya no está trabajando la viga, ya hace todos estos refuerzos. Sí, sí, es manual, a priori. Hay gatos, hay gatos que controláis exactamente cuál es la presión que le está dando. Hay gatos que levantan pilares, no sé si eran gatos de hasta 200 toneladas, me parece que están comerciales, pero los hay mayores. Recuerdo en Berlín que para una de las avenidas que tuvieron que abrir, cambiaron un edificio entero, se lo llevaron de una calle a otra calle, un edificio completo, y metieron todo el edificio en carga con gatos, y era un edificio, no sé si de siete o ocho plantas de altura. Aquello fue más que una necesidad, fue decir que somos capaces de trasladar edificios, ¿vale? Era más un alar de tecnología que de verdad, porque tampoco el edificio que fuera el Empire State, ¿vale? Bueno, sí, ¿alguna más? No, bien. Bueno, pues nos metemos con los perfiles metálicos. Los perfiles metálicos tienen como ventaja que son rápidos de ejecutar, que hay perfiles en casi todas las poblaciones, son relativamente económicos, y después la estructura no necesita que fragüe de los 28 días. El perfil ya trae su... viene ya con la resistencia que tiene, ¿vale? ¿Inconveniente? Bueno, pues que es posible que incrementemos mucho las cargas puntuales de punzonamiento, que incrementemos el cortante, porque no hayamos estudiado el apoyo, por ejemplo. Si yo tengo aquí mi pilar, y voy a meter aquí un... Voy a reforzar en mis esquinas con un angular. Un angular me provoca aquí un punzonamiento. Yo necesito previamente haber dispuesto una L que tenga la suficiente superficie como para que, si este es el pilar, esa nueva superficie con mi L sea capaz, capaz, esta es la L, sea capaz de transmitir toda la carga del pilar, porque yo me estoy olvidando del pilar. Entonces, si yo nada más que dejara aquí mis angulares, pues podría provocar un punzonamiento, que es a lo que hay que estudiarlo muy bien. Y después, las uniones, tanto del pilar con la viga del funcionamiento, también hay que estudiarlas muy detalladamente. Ahora veremos algunos casos, ¿vale? Se recomienda más para pilares que para vigas, pero, bueno, hoy día ya se está haciendo de las dos maneras. Fijaros, por ejemplo, aquí tenéis los angulares, en este caso hemos achaflanado las aristas del pilar para que sea más fácil la colocación. Se van colocando unas presillas, todos lo conocéis, y tanto en la base como en el cápita, pues disponemos siempre de unos angulares, de unas cabezas, que hagan imposible que se nos vaya a ir por punzonamiento. ¿De acuerdo? La base y la cápita. Cuenta la soldadura, todo esto hemos tenido que apuntar a toda la planta, lógicamente transmitir los esfuerzos hasta el terreno, y ya entonces podemos andar reforzando este pilar y luego hay que revestirlo, porque, bueno, ya se admite, ya se admite, antes no, pero la estructura metálica sabéis que tiene un problema, y es que cuando la temperatura llega aproximadamente a 700, 800 grados, la estructura metálica pierde la mitad de su resistencia. O sea, que si tenemos aquí un acero de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, cuando está a 800, baja a 1.200 su resistencia. Muy bien. Si yo calculo con el doble de resistencia o con el doble de carga de la que realmente tengo, yo puedo conseguir que aunque llegue la temperatura a 800, 900, como el pilar está incrementado, tiene más sesión que la que realmente necesita, pues me va a durar el tiempo que yo necesito para evacuar el edificio. Eso antes, que no lo permitía ya la normativa, si lo está haciendo, porque se estaban dando cuenta que edificios de los que hacían Mies van der Rohe con la estructura metálica vista, pues ya no se podían ejecutar. Entonces, han admitido que incrementando la sesión de las armaduras, del acero, pues sí se puedan quedar vistos. ¿Vale? Bien, ahí tenéis distintos tipos. ¿Vale? Ahí estáis viendo el capitel, hecho con un angular, con una L, perdón. Aquí puede ser una UPN, distintos tipos. ¿Vale? Y sobre todo, lo último que os pongo ahí de estudiar, la protección contra el fuego. Hay veces, hay veces que los pilares no solo estamos reforzando el pilar en una planta, que es la que nos ha dado mal, sino que también necesitamos darle continuidad al pilar de abajo con el pilar de arriba. Entonces, aquí hay veces que hay que andar rompiendo, que hay que andar rompiendo en las bovedillas, separándonos de las riguetas, y metiendo unos chapones, o metiendo unos cuadradillos. Se ve mejor en la siguiente imagen, me parece, efectivamente. ¿Vale? Aquí estáis viendo distintas posibilidades de que haya esa conexión entre el pilar de la planta inferior y de la planta superior, bien con chapones, bien con angulares, como estáis viendo aquí, unos cuadradillos de continuidad. Bien. Si no va a tener continuidad, porque no la necesitemos, sí hay que tener unas pequeñas precauciones. Y es que esto, si es una losa macizada de hormigón, no suele haber problema, porque tiene muy buen comportamiento. Sencillamente con los chapones de acero, de los angulares, o de las UPN, hemos calculado para que no tengamos problemas de punzonamiento. Pero hay veces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? No, viene ahora, viene ahora. De acuerdo. Lo que pasa es que... ¿Dónde se ha metido? Bueno. Disculpad, se me ha ido. Y eso que me lo ha recomendado antes que lo viera. Viene ahora la solución que le vamos a dar. Bueno. Todos estos refuerzos metálicos, hay que tener en cuenta la calidad del adhesivo que vamos a meter. Que es la superficie. Sobre todo si va a ser por adherencia, una adherencia, que en este caso, los metales, los metales son impermeables. O sea, no tienen ningún poro. Luego, ahí no podemos creer que porque le vayamos a dar un mortero muy bueno, con mucho cemento, se nos va a quedar. Se nos va a desprender siempre. Las dilataciones térmicas, el movimiento, el límite elástico de acero es totalmente diferente al del hormigón. Luego, ahí no podemos confiar nunca la adherencia del mortero convencional o de un hormigón a esta estructura metálica. Siempre tendremos que ir a uniones químicas, a uniones con resina, ¿vale? Morteros con resina, morteros adhesivados, pero siempre tenemos. La limpieza tiene que estar muy limpia y luego hay que tener en cuenta los materiales que vamos a estar trabajando. El tipo de acero, el tipo de hormigón y el tipo de mortero que vamos a utilizar. Lo que decimos ahí abajo de exigir una formulación adecuada. Por ejemplo, imaginaros, vamos a colocar una banda metálica encolada fácilmente en una chapa como hemos visto antes. Se puede reforzar porque tenemos un problema de flexión, ¿vale? Podemos meterle una chapa o bien podemos ponerle hasta dos angulares o podemos meterle una chapa de anclaje en los extremos. Todas esas son diferentes soluciones para conseguir, bueno, pues no tiene que andar tocando para nada el hormigón. Hemos visto que hemos incrementado las cargas y que vamos a tener un mayor momento positivo. Bueno, pues reforzamos la estructura sin nada más que con adhesivo y con una chapa metálica. Aquí vemos, por ejemplo, dice, recomendaciones constructivas. La sesión de la banda de acero debe de ser como mínimo una vez y media la obtenida en el cálculo. Vamos a trabajar siempre con un pequeño coeficiente de seguridad adicional a la que ya tenemos. Los hormigones que se deben de utilizar tampoco deben de ser muy altos. Es preferible, sobre todo si son edificios antiguos que tenían este orden de magnitud de resistencia o inferiores. De nada sirve que me vaya a hormigones de 250, de 300 cuando el que tengo allí tiene esta resistencia y esto, bueno, pues va muy bien. Las capas de resina deben de tener el espesor que recomiendan, que normalmente suele ser inferior a un milímetro y medio. Las bandas de acero tienen espesores de unos 3 milímetros salvo que vayamos a tener unos anclajes especiales. La resistencia a presión no debe de ser mayor del 50% del material que estamos utilizando y después calidad de hormigones, el tipo y colocación de la hermadura, las cargas que hay que soportar y sobre todo hay que aplicar una presión a la hora de la chapa de acero para que entre muy bien en contacto. Además de los puntales que hemos colocado para eliminar las cargas tanto de las vigas como de los pilares, luego las chapas, cuando las estamos haciendo con chapas metálicas hay que meterle unos buenos puntales para que saliera muy bien, que no queden ahí superficie. Antiguamente se decía hasta de meterle morteros sin retracción porque los morteros expansivos que se utilizaban antiguamente que iban muy bien, el problema del mortero expansivo es que no no controlamos si expande más por un lado que por otro mientras que los morteros el mortero normal cuando se rellena para el encuentro de la chapa con el pilar porque ha flestado porque aquello ya no es horizontal el mortero va a retraer y se va a separar mientras que un mortero sin retracción pues una vez que ya ve rellenado ya no suele tener ese problema. ¿Vale? Diferentes tipos de soluciones constructivas unas chapas unos angulares unos tornillos de apriete otra solución constructiva con vigas parte luces con el sistema NOVAU mecano tubos son patentes que hay para poder por ejemplo reforzando los forjados que si bandas metálicas con resina Geposis requesidos inferiores vigas mixtas ahora vamos a ver algunos de ellos por ejemplo un forjado aunque aquí no suele ser muy habitual pero una losa por ejemplo sería el caso de abajo bueno pues le ponemos una banda inferior y una banda superior ¿vale? y van bien bueno pues válido para reforzar presión positiva o negativa ¿vale? el refuerzo de nervio limita siempre a 0,5 del ancho el ancho debe ser la mitad de la vigueta que podamos tener por ahí aquí tenéis por ejemplo las vigas parte luces esa es una solución muy fácil que si yo tengo una viga muy grande pues una luz muy grande os coloco una vigueta a cada lado a cada extremo imaginaros este es mi forjado estas son mis viguetas estas son mis viguetas y meto unas intermedias bueno eso es posible esas viguetas las meto como si fueran unos brochales las anco al pilar meto aquí un par de vigas por debajo es limitar limitar la flecha la luz la separación que hay hay veces que es suficiente componerla como estáis viendo aquí en un muro una viga que si las cabezas están mal pero ya con esto le estés quitando del orden de 20 centímetros de luz a las viguetas con 20 centímetros habéis mejorado bastante el comportamiento el momento flector que tiene ¿vale? normalmente como estáis viendo viguetas galvanizadas viguetas fincadas que tienen una mayor duración menos problemas de corrosión tratamientos antifuegos antimedad este es el sistema Novau que bueno está patentado lo que hacen es que viene con esta pieza aquí estáis viendo la pieza como es se coloca bajo se hace rellena de hormigón y ahora se mete debajo de la viguita rompiendo las bovedillas directamente ¿vale? y es un refuerzo todo esto queda reforzado más la estructura la propia chapa hace las veces de negativo y como estáis viendo van metiéndolas meten primero estamos sentados y después meten los dos los dos laterales ahí tenéis el resultado este por ejemplo sería un elemento de cómo podéis meter en carga mediante unos datos hidráulicos como podéis meter en carga el forjado por ejemplo también ¿vale? estas son de acero inoxidable muy bien el mecano viga es por el estilo en este caso en este caso son dos piezas dos hue como estáis viendo aquí y que llevan una serie de perforaciones en el centro que lo que hace es que las podáis atornillar ¿qué estáis haciendo? bueno pues incrementando o el canto total de la vigueta os habéis olvidado de esta vigueta y aquí tenéis la nueva vigueta aquí si os fijáis tenéis un tablero de rasilla de ladrillo que a la cuesta esto no deja de ser un encofrao si desaparecen estos ladrillos disminuimos solamente el aislamiento casi acústico o térmico de una planta con otra pero no pasaría nada hay veces que podemos reforzar incrementando también un forjado las capas de compresión ¿vale? podemos intentar con la presión negativa metiendo esta no es no es de las más de las más interesantes pero bueno también se puede ahí tenéis soluciones el limpieza correcta de la capa superior ha habido que levantar toda la solería quitar todo el mortero que hubiera por allí una limpieza profunda picado y después el puente de unión mi capa de compresión tanto en forjado como en losa ahí tenéis bueno pues como se ha ido metiendo encima de la figueta se ha ido metiendo hasta uno redondo hay veces que se busca hasta que se perfora y se busca también el redondo que está encima de la figueta para ver cómo está hay veces que también se recrece inferiormente ¿vale? no es lo normal pero se puede hacer también otro de los sistemas muy comunes es crear unas vigas mixtas que con el hormigón y con el perfil metálico me meto unos conectores bueno pues esto ya se vuelve una viga antes que tiene un comportamiento que doy por cierto que conocéis que se mejora bastante al incrementar la inercia al incrementar la inercia pues mejora mucho su resistencia y tenéis la fórmula de cómo inicialmente esta era la viga de hormigón que tenía esto con compresión y el resto va aquí a tracción al meterle todo esto incrementamos mucho la capa de compresión pero sobre todo la resistencia a tracción mejora su comportamiento aquí tenéis por ejemplo refuerzos tipo esto está sacado en brase que es de la marca BAP metiendo la fibra de carbono encolada resistencia característica de las propias fibras fijaros que esto ya lo están aplicando esto es lo que decía de la sopanda este costero de madera los puntales muy bien situados ¿vale? y yo he quitado toda la carga y ahora lo estoy pegando aquí con mis guantes se supone que debería de utilizar también una gafa pero aquí estoy reforzando cada uno esto es en un forjado reticular este es en un forjado unidicional este es de la casa zica con bandas de fibra de carbono en este caso lo está haciendo por la parte superior y con tejido en este caso por la cara inferior ¿vale? da también unas características esta era la que os decía que me había saltado antes ¿vale? las precauciones que hay que tener cuando estamos reforzando ahí para las uniones de uno con otro es que si estamos reforzando a cortante la zona la zona de bovedilla hay que romperla y macizarla ¿vale? ahí hay un incremento de carga pero también es necesario para el cortante que tengamos hormigón y si no y si no podemos hacer esto no nos merece la pena bueno pues le metemos un chapón abajo otro chapón y las vamos cogiendo con unos conectores que son estas UE y perfectamente atornillado que además metiéndolo en carga ¿vale? con eso mejoramos el comportamiento cortante de una billeta ¿no? aquí tienen una losa maciza ¿eh? pues unas bandas unos chapones ¿no? donde tengamos hay otros sistemas que yo no los he aplicado nunca pero dicen que no dicen que es relativamente fácil que son pues por un tensado ha imaginado que tenéis aquí la flexión ¿eh? bueno pues ponéis aquí unos chapones ponéis aquí un mandril ¿eh? ponéis ahí una chapa y ahora le pegáis tensión con lo cual la lleváis hacia arriba ¿eh? mediante estos tensores se suelan aquí debes de poner algún tipo de de torniquete para poderlo meter en carga porque como bien sabéis las barras estas de acero aunque van muy bien dimensionadas y demás o tienen unos coeficientes de seguridad siempre se alargan un poquito el acero para entrar a funcionar se deforma se alarga y con el tiempo se van alargando más entonces es conveniente que ese torniquete lo tengáis visible para que podáis tensarlo ¿eh? ahí tenéis en este caso en vez de torniquete lo que tenéis son unos tornillos ¿eh? que van tirando y van metiendo en carga ese ese tirante que se ha hecho para quitar el para hacer refuerzo con el tensar ¿vale? al revés si es en un voladizo pues se pone en la forma inversa un buen anclaje el tensor y aquí el torniquete ¿vale? hay veces que también entre viguetas o estas estructuras que aquí he visto que se hacen mucho ¿eh? que son losas macizas con viguetas con vigas de cuelgue en Corresalte bueno pues se pueden meter esos tirantes y se consigue cerrar la presión ¿vale? la norma europea esta es la que os he comentado tiene estos 10 puntos dadas definiciones cómo vamos a proteger superficialmente va a distinguir entre reparaciones estructurales y no estructurales cómo vamos a sistemas de adherencia estructurales sistemas de inyección sistemas de anclaje protección de la armadura contra la corrosión pero también va a tener uno muy importante que es el de control de calidad y cómo se se le da el visto bueno a cómo se ha ejecutado ¿eh? y después principios generales para el uso de los productos y por último bueno pues el control de calidad de las obras hay una serie de imágenes pero o sea BAF dice la suya aquí tenéis sistema vuelve fijaros que empieza con las mismas lesiones que hemos hablado nosotros que son mecánicas químicas o físicas degradación de vida de la corba de la natación hacen todos el mismo sistema porque es una norma que lo que ha hecho ha sido recopilar casi todos los problemas que hay vuelve a definir los principios lo mismo que habéis visto antes con la impregnación aquí meten más tesí van metiendo sus productos y cada fabricante tiene su yosica que los da con imágenes y me parece que ya bueno esta quería esta creo que la conocéis este edificio está aquí en la avenida Luro eso es vale bueno pues claro todos estos productos lógicamente hay que aplicarlos y sabéis muy bien cómo se pueden aplicar pero yo no sé si veis aquí a este hombre vale de acuerdo este hombre por mucho que quiera reparar ahí si tiene que darle presión pues cada vez que le doy presión yo me voy para atrás no consigo es una forma barata pero este como mucho es para para proteger este es de los que puede dar una capa de pintura puede dar una capa de superficial pero no puede entrar ahí como hemos estado hablando de meter unos gatos unos tensores y demás por mucho que lo tengáis bueno este era un tema de la seguridad que si hay que tener mucho cuidado estos son andamios de casi tres plantas de altura que está que no tiene ninguna medida de apoyo no está ancla en ningún lado aquí otro señor que empuje un poco pues lo vuelca directamente esta está también sacada aquí de vuestra bueno y ya más ejemplos que van dando los fabricantes ya algunas dan imágenes de como lo hacen ellos cada uno con su producto bien aquí las impregnaciones que si os fijáis las impregnaciones no tapan los poros simplemente lo que va haciendo es recorriendo alrededor bien aquí tenéis esto es lo que hace no tapa en cambio ya cuando habla de un recubrimiento si lo hace vale y ya después pues están todos los tipos de refuerzos que nosotros hemos visto venga con esto os vais a quedar así que sin problema dudas que tengáis o estos no habéis enterado no son las once así que pero bueno pues muchas gracias por vuestra amabilidad no son las once Gracias por ver el video.